Ya mano, hoy fue esas full tips que faltaron ayer, dice Ya está bien 12 horas de Sparking 12 horas de Sparking No, vamos a jugarlo chicos, están jugando Roblox, creo O ya no se están jugando, ¿siguen jugando Roblox? Hasta que, hasta que ahora en serio, ¿verdad? Porque el cerebro está caído, güey Dress True Impress Mano, si es fake, te reporto por terrorismo en Afganistán Ya está bien, me parece, me parece correcto Te van a dar la cuchara para revivir a Fallo O sea, la cuchara es para revivir a Fallo Ya a mí, yo, me verán en Google Oye, Fallo ha llevado muerto un mes, ¿no? Y ahora Está mal, creo Jueven Dor por memes Oye, ¿jugamos Dor? Yo sí llego a jugar un Dor, la verdad Porque no sé qué están Acabaron, acabaron Acabamos y empezó otro Porque Ah, pero están Pero puedes entrar, puedes entrar Puedes entrar A ver, mandame link Mándame link ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Team anime 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 Perfecto Bueno, Navidad Anime, 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 anime Mi causa ya está fuera de la casa del deck Con el balón de gas A punto de prenderlo No, 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 cancelen Aborten, aborten Aborten, aborten misión Aborten misión, muchachos Estamos todo bien Esa era la segunda opción Pues en el caso de que no Este, unirse No, no tienes permiso Ponerte esa experiencia Ahí está Muchachos, invítenme Porque le doy unirse En dice que no tengo Permisos O ya comenzó Pucha En el chat En el chat está En el chat está el link Ok O sea, en el chat de la llamada Está el link Dale click No te deja ahí Estoy viendo animación Ah, ya, ya, ya No lo filtres No más Pero entonces, ¿qué tema? Anime, anime Anime, anime, anime Anime Joder Joder, macho Ahora sí, Dalek Nos puedes decir Qué te pasó en el ticket Para saber Ah, ya, no Que básicamente Me dijeron que Me pasé de huevón Y, o sea Porque me iban a revivir Tal cual Pero como me pasé de huevón Solamente me dieron cuchara Es un goloso de ¿Por qué? Porque abriste dos Sí Si abriste una Me hubieran revivido Tal cual Ahí está Vale Tengo que hacer algo de anime ¿No? Lo que sea Sí O sea que te van Van a darte una cuchara Sí, pero Tengo que gastar alma Ok Dress to sex Eh ¿Cuál? Ah, sin él A ver Recuerda que está Silvix, Dari Ah, de verdad No, eh ¿Cuál? No, no No, no Nada, nada, nada ¿Qué hago, gente? ¿Qué color quieres la falda? Diga un anime en específico Voy a hacer Sakura Ya fue Es de Ratchet Yo, la verdad, no sé No, creo que así no es Gente, ¿cómo se llama este Este de aquí De Shingeki, no? No, ¿cómo se llama? Hola, mi amor Sebulma XD El de ¿De qué anime es este? Elige un hombre Ya, sí Mejor hombre, ¿no? Luichero Mucha raza menos por tu sub Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido, muchacho Bienvenido, bienvenido Se llama Todoroki Este huevón Que lo enfriaron, creo O es spoiler eso No me hago mucho caso Yo no he visto Shingeki No Este Si hubo ¿Cómo se llama el anime? Puta Ah, no Pues En hombres no hay Huevón ¿Qué peinado le pongo? Si es que en hombres no hay Puta, no voy a llegar Creo, eh A ver No, no, no Pelucas Es que en hombres hay mucho menos Porque tengo que hacerlo en mujer Nomás Puta, me cago Corre, corre, corre Corre, huevón Corre, no puedo ir más rápido Puta, soy un imbécil este huevón Ginata Sí, sí, sí A ver ¿Habrá traigas de esto? Mira, ¿qué es eso, huevón? Uy, es 18 Mano, vas a revivir Ya la saqué ya Sí, sí, sí Se revivió, se revivió muchachos Se revivió muchachos Todoroki, ¿no? A ver Todoroki A los que no sepan Quiero intentar O intentaba hacer esto Este de aquí Complicado, ¿no? Tienen que tener Una marca en la cara A ver, aquí Cara Ojitos Ojitos de anime Pues no, vamos a hacer Los dos grandes Manolo, que te dé el alma Dijo, se vas a matar XD ¿Cómo, cómo, cómo? Consiguelo ahora Con Robux No te pases ¿Cuál puedo usar entonces? Si no, si no son Robux Ah, cara A la derecha, ¿no? Puta, ya Ojos de anime ¿Cuáles son estos? Ya, ya fue Tengo que hacer El color blanco Este no es blanco ¿Dónde cambiaba mi color? A los Michael Jackson Vamos a cambiar Más tiempo, por favor Más tiempo Puta, ya la cagué Gente, ¿dónde se cambió El color del... Acá, a ver En la cápsula, ¿no? Ahí está Sí, de la piel Digo Esta, esta Azul Necesito ropa azul ¿Dónde hay ropa azul? Ropa azul, ropa azul, ropa azul Ropa azul Ok, me hace falta Lo más importante Un short ¿Oíste? ¡Qué horror! El de Zilio El acabo de ver Está haciendo Número 18 Rosadita Pero bueno ¿Qué nivel? Puta madre No, mames Cinturón, 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 cinturón Cinturón, cinturón, cinturón Planta, cinturón, cinturón, cinturón Cinturón, cinturón No, ya no me da tiempo Ya no me da tiempo Puta, 40 segundos Ve que horrible Yo me demoré mucho en el resto No, sí, no me da tiempo ya, gente Quiero ponerme Ah, tengo, tengo Cicatrices Oh, Luffy What the fuck Me va a poner cicatrices en la cara Puta madre No, júdame Me equivoqué No ¿Es Todoroki mujer o quién es? No me alcanza para la parte de abajo De verdad Se supone que es Todoroki mujer Pero nada que ver No tiene ni zapatos el huevo Maldición No puedo comprar porque es de hombre Pero si soy mujer Y me quiero poner algo de hombre Puta, cagón Ay, qué mala suerte El tiempo El tiempo Ok, viene el mundo Soy Sailor Moon Wow Ñi, lo mundo Ñi, lo mundo ¿Qué más te lo salgo a Sailor Moon, eh? Ah, sí Un poquito ¿Qué más te lo salgo a Sailor Moon, eh? Muy bien ¿Qué le puedo decir? No hubo tiempo La paisa la cara No, me faltó tiempo ¡Mico! ¡Mico! Sí me parece a Mico La verdad Sí se parece Pero ya perdí No tiene coletas Ana Ya perdí La verdad Ya perdí Ana Pero bueno ¿Qué nivel? Está bueno Está bueno Está bueno Está que le pica la espalda Ya perdí Pero no es anime, eh Es da igual ¡Ojo! ¡A la menos! ¡Qué cagaron! ¡Qué cagaron aquí! ¡No te cagaron! 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 ¡Silvie paga robux! Aquí no también ¡Silvie claro! ¡Bloqueado todo! Sí, tiene VIP ¡Paga robux! No se vale Aquí no es VIP también Silvie tiene el premium A ver, Max ¡Luffy! ¡Sí! ¡Está muy bien! 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 ¡Yo no tengo VIP! ¡Hago lo que pueda! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Viste! Parece Michael Jackson también Gente, hice lo que pude ¡No se rían! ¡No se rían! ¡A ver! ¡Qué pudo! ¡Qué pedo! ¡Ah, bueno! ¡18 después de pelea! ¡Ladie Voco no gira! ¡Ladie Voco no gira! ¡No! ¡18 de Dragon Boy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quedó bien! ¡Me quedó bien! ¡Después de ser absorbida! ¡Por Cell! ¿Qué es eso? ¡Me comundé! ¡Se va toda chueca! ¡Si se la que pude! ¡Menas 17! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mi causa! ¡Mi causa! ¡Ah! ¡No más! ¡No! ¡Mi causa! ¡Ay está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Me gusta las rastas asiáticas! ¡Le haré cuatro porque son mi casa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se separen! ¿Qué es eso? ¡Es que no le saben! ¡No le saben! ¡¿Quiénes quiénes?! ¡Todooroki! ¡Todooroki es promogena! ¡Ah! ¡No son Pouses! ¡Ya se mereció uno! ¡Digo son Pouses! ¡Mira de chombro nomás ya! 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 ¡ learny! ¡Mira de chombro nomás ya! y ahora que es que mira si es primer lugar hola hola oigan que están haciendo a roblox a vestirnos me puedo unir a jugar pero si tiene solita como empieza sino en la otra a tema 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 cartoons igual no si navidad 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 christmas Dígale Ok ¿Cuál es el que dio el juego? Está listo Feliz Navidad Feliz Navidad Ok, pero Navidad Voy a ser el Papá Noel Navidad Papá Noel Puta madre, qué hueso O no, o solo vestirte como Navidad ¿Cuál es el tema? Algo navideño, que tú lo veas y digas Uff, qué navideño ¿Hay un código chat para eso? Si no, fácil, hay una ¿Tema Navidad? ¿Hay un código de barba? ¿Un código de Navidad? No sé Ok Puta, qué horrible Paga BPOE por la hueva, tienes Robux Esta mano ¿No es difícil? ¡Duo! ¿Cómo? Migdia, migdia Migdia, migdia, sí ¿Migdia? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 Tienes que ser... Aquí, si envío un invitado Tienes que ser Santa Ok, ok Voy a hacer un panetón, creo ¿Para también? Ok, presa en el medio, arriba Pega y acepta ¿Dónde? Ay, no En la media No, ¿te pasó? No, comienza este chat No hay nada para hombres, qué huevada Se recibirán con las puertas abiertas Sí, no, tienes que ser mujer siempre Sí, no, tienes que ser mujer siempre No es el meta ser hombre No hay nada No hay nada Perfecto, perfecto Es que no hay nada para hombres Sí, Silvia, ¿puedo ser mujer? ¿Santa, mujer? Sí, 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 mujer Santa Ok, ok, gracias Nice Mano, disfraz de árbol Solo mujer, por favor Está muy bueno lo de los patrones Encontré algo muy bueno Encontré algo que va a cargar El Grinch Huevón, no sé qué Ah, el Grinch, ¿no? Puta, el Grinch ¿Cómo escuchar el Grinch? A ver El Grinch El Grinch era todo verde Con ropa navideña Go verde Ok Después Ropa navideña Tal cual este, ¿no? O sea De hecho parece que no tiene pantalones Así que voy a hacer acá ¿Dónde era? Eh, no, para, para En pantalones me los quito Vale Aunque no puedo quitarme la ropa interior ¿Qué de qué? El cabello verde también tiene que ser, ¿no? Vale, 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 vale El Grinch Está bien feo su pelo O sea, que eso es pelaje literalmente De que sale del cuerpo O sea, y si lo quito nomás Y hago esto Pero en verde, obviamente Puta, no sea Está bien horrendo La verdad, ¿qué hago? Puta, está bien horrendo De gente Está igualito, dice La cara del Grinch Ahora tengo que quitarme Tengo que quitarme la gorra Puta, te quedo peor, weón Eh, voy a ponerle pelo Voy a ponerle pelo, si no ¿Para qué sirve la plata del piso, gente? Porque se me hace perder tiempo nomás, ¿no? Quítense A ver, pelucas Diablo Así, ¿no? Ya, más o menos así Vámonos El Grinch Mano, ese es el Grinch O la Beba La Beba No sé, weón Creo que debería quitarle Eh, esto Ponerle esto Y en rojito ¿Ves, no? Está rosado Pero no te pases de pendejo Acá está rojo Rojito así Y un cinturón negro O pantalón verde también Aquí, pantalón full verde ¡Ah, madre! Está bien horrendo ¿Cómo es chaval de Grinch? No tiene ni siquiera zapatillas Este weón Eh, ya Es que no puedo agarrar nada más No puedo agarrar este cinturón, ¿no? Ah, no sé que puedo agarrar el cinturón Cinturón blanco Mano del desafío se ve algo raro Es que está cerrado el ser ¿Qué hago? Tengo que jugar nada más con estos weones Ah, pero esto lo puedo hacer en negro Mejor, ¿no? Pero bueno No parece nada A ver esto A esto Nada, bueno Está horrendo ¿Y ahora? Queda 40 segundos Ya cagué, weón No puedo hacer nada más Ya cagué, weón Es short rojo Short rojo Mejor Es la beba igual de huachafo Su propia voz lo dice, weón Ah, porque tiene unas piernitas, weón ¿Ya hagas así entonces? Puta ya, pues Está horrible ¡Corre! ¡Corre por la porquería que vuelve a ver! Está horrible Ok Yo, yo Merezco podio Merezco podio Ya está ya No puedo hacer más No puedo hacer más, gente No puedo hacer más ¡Puta, qué horrible! ¡Puta! Atención, muchachos Atención De Christmas outfit Está bien, está bien Está bien, está bien Muy bonita, muy bonita Está bien, está bien Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias, gracias Está buena, eh Está bonita La más navideña Qué perra, qué perra Qué eres, qué eres Venga, tú, pues qué, pues es como navideña Ah, ok, pensé que era algo así Está un poco muy naca, muy naca Muy naca Muy naca los colores Pues es de navidad, mierda No, muy naca, muy naca Está madre Qué sucio, güey, por medio Qué perra Güey, cómo encontró esos medios, están go Mucho me, güey, mucho me, güey Un duende No me gusta Atención La ayudante de Santa Pero bueno, qué nivel Osito, osito Está bien Está bien, está bien Está bien, pero me han hecho mierda No, está bien La ayudante de Santa Está bien, está bien El grinch Oye, qué es Salió, salió En dúo ¿Por qué? ¿Por qué en dúo? Es una elfita Que se vayan a la verga Ah, la madre, hasta las orejas tienen No puede ser No puede ser Oye, pero estas orejas Yo no, no vale Con un uno, un uno, un uno ¿Qué es? No puede ser No puede ser Tingen D Yo no sabía Pero bueno Y es el grinch El grinch El grinch Seguridad, seguridad El grinch Es el grinch Es el grinch Uy, qué es Es el grinch Es el grinch Es verdad El grinch Era, era, era Era buen tema igual Esta la gano, eh Vamos No, no Otro tema, otro tema Silvi ponga el tema Silvi Silvi 6 Put the theme Put the theme ¿Qué? El tema, el tema ¿Tienes elegir el look? Oh, el tema Sí Oh, no sé, no sé Gótica, gótica Gótica Dark, dark, dark Dark Que repliquen su skin de Minecraft Our skin Minecraft Oh, está complicado Minecraft skins Está complicado Yo digo que así ¿Ya? Puede ser Puede ser Puede ser La versión femenina La versión femenina La versión femenina La skin de Minecraft también Si quieren Ya, ya, ya Y como aún Baboso Sí, el método difícil de Mega Ah Ok, ok Me gusta, me gusta ¿No es un esqueleto? ¿Nos skins o algo? No, nuestros skins Ok, ok Nos skins en Minecraft Se viene, es mi momento No, pues chavo, me cagas Hágalo, mujer, hágalo mujer Sí, obviamente mujer, es más fácil Y no es como voy a hacer, gente Oigan, yo no sé dónde están las cosas No le puedo poner palabras a mi Acá no se puede, gente, ya cagué A ver Más marrón, pema no Silencio, eh Solo quedará Ya perdí, ya, no sé cómo Es humilde mi skin ¿Cómo que humilde? ¡Pero bueno! Mi skin, en la vida real ligaría Mano, porque estás punteando a tu novia No, como yo No, como yo No parece muy a rayo que digamos, eh Mano, te falta baba ex-DD ¿Cómo le pongo la baba? Es la huevada Ah, bueno, ¿qué nivel? La baba Qué nivel, gente, qué nivel ¿Cómo vamos para que llore, mi skin? Hermano, el estilo Ala, ya lo vi, what the fuck Está difícil lograr esto, eh La cara de imbécil La cara de imbécil Como la plamo La cara de imbécil Hola, mierda Parece que está llorando, ¿no? Parece, parece que está llorando Bueno, así ya fue Puede ser esto Hola, mano ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Drestry Impress Drestry Impress Todavía no habla del desafío No me ha quedado otra Esa, 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 esa Ya vi a Anthony Creo que sí le queda, eh Tengo un don Para que se vean horribles Mis vestidos Mano, ese parece más La skin de Trabuco La cara Este no le va, este no le va Tiene que ser unos Ah, me puedo poner ropa de vato God Puta, pero no hay Debería dejar de personalizar todo, ¿no? Sí Ya, 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 ya Ok ¡Aña! ¿Puedes poner? ¡Aña, aña! ¿Por qué no te puedes poner nada? ¡Un chino! Mmm, están buenos Puta, ya queman las zapatillas, ¿no, gente? Creo que tenía que ser hombre, eh Ah, un fan Con el VIP se puede ex-D No me gusta, Kale Pero no ha quedado otra opción Muy pegado, no Tampoco me gusta eso, eh Pero no me puedo poner esto ¡Wow! Vamos a ponerle Esta No, esto no, no O sí ¿Esto, gente? ¿Cuándo me queda? ¿Dónde hay una bufanda? ¿Para dónde? Ya, para las declaraciones, ya O sea, en plan detalles, ¿no? Que no va a ser idéntico No va a ser idéntico No va a ser idéntico Estoy eligiendo Detrás no lejos Esa es raro 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 Complicado, ¿eh? Sí ¡Aaah, no me gusta! ¡Aaah! Un minuto nos queda gente Así que yo creo que sí lo hacemos No, eso Puta, los únicos opciones de hombres Son rosado y verde El moño, ¿no? Ah, acá ya está, se viene, se viene atrás O sea, pero obviamente no está ¿Hay un código para eso? Sí, ya sé que es importante Pero no lo encuentro ¿Dónde está? Bueno, 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 bueno Más o mierda No se ve horrible Ay, no No estoy devorando Muchachos ¿Dónde hay bufandas? Puta, no devoró Pa' hombre, no hay Ayuné, Gawon Ayuné A ver Dios mío Qué difícil Oh, go, go No, esto no, no A ver Puta, go, go Ahora sí Mano, cambia el color de piel Me dicen que estoy ayunando Mano, mejor así ¿Estás ovulando? Tapando Puta, se ve bien Bien divasa se ve Ayunando Ya, madre, esto cuesta Plata No me gusta Acabo de ver el lecro Bien, bien puta Se ve Ayuné Cambia de eso Cambia cara No, no Le cambié la cara, gente Está ovulando No hay nada Anthony, hay una cara Llorando No puedo, suelo llorar ¿Cómo le hago llorar? Sí, hay una cara triste Así voy a ir Cara triste ¿Hay cara triste? No he encontrado Sí, sí Go, go El mío se pasa de locrero ¿Cara triste hay? No Me voy a encontrar Para que no me veas A terminar Es verdad Esa me chiste cara triste Está bien difícil ¿Tu skin de Trabuco XD? Ah, sí, limón ¿Cómo se pasa? Ay, qué bello Ok, atentos Ya fue Ay, el domo Ay, sí se parece a ese veo Ay, sí se parece Oh, my man Ah, el superhaco también tiene VIP Bueno, bueno Ah, tiene VIP Le faltó su mascarilla Pero sí tiene Está bueno A ver, Suari Man, tú eres el chinito No, no, no Ay, se le vio yo Se le vio todo Ay, se le vio yo Ay, se le vio yo Se le vio un huevo ¿Qué diablos es esto? No No Es mi skin No, tienes Tienes o ojos bonitos Ya, ya, ya no tienes eso Es verdad Tienes razón Ah, que está cagado Tengo mi calo Tengo mi calo Ah, es cierto A ver, Max ¿Qué es lo que pude? ¿Qué es lo que pude? ¿Ese es de Afganistán? ¿De Afganistán? ¿De Afganistán? ¿De Afganistán? ¿De Afganistán? Atentos, atentos Atentos a la que se viene Atentos a la que se viene Triste todavía Viene triste Miren, miren Look, look Está triste Pero bueno Yo le doy Yo le doy Yo le doy Pero bueno Oh Ah, la baba Lo creo, lo creo Oh No te vas a hacer el efecto de baba Que bueno Está bien Sí, sí se ve Steve Lo creo Lo creero Lo creero o lo creado A ver Oye, vamos a verga Ah, sí es muy bueno Se parece un montón Bonita, bonita Se vamos, se vamos Se vamos Bueno, cinco, ¿no? ¿Va bien, gente? Gracias, gracias O cuatro No te voy a ponerle No me voy a ponerle Cuatro, cuatro, cuatro Ay, envidia Tres por envidia Pero bueno Hasta el bolso Hasta gira Pero a ver Está tryhard ¿Va cómo hace para...? Muy bueno Pues tiene Experta en moda Literalmente Está bien Está tryhard Está tryhard Es muy igual ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Espero haber ganado yo Si no lo denuncio A ver El bolso Se viene ¡Puta! ¡No! ¡Antoni! 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 ¡What the fuck! El de Atoni está bueno El de Atoni está bueno Me dieron nuevo rango Y todo Muy bueno Pero el mío Está triste su cara Pero el mío ¿Por qué el mío lo gano? De modo lo creo Yo GG Yo GG Creo que abrieron el server igual ¿Eh? Sí ¿Me abrieron? ¿Lo dicen? Me esforcé Me esforcé Supuestamente Pero no le dice nada No, en anuncios lo pondría Ah, no, en anuncios no han dicho nada Ay, me mintieron Me engañaron Ahora No, no, no It's fake Bueno, igual Ya vengo Tengo Quiero hacer algunas cositas Chau Va, amigas Chau Chau, nos vemos Nos vemos Oye, pero entonces No va a abrir hoy día No voy al cine Creo que no Parece que no No, creo Ya ya hice Y si voy al cine Escuchen Uf Sí, voy al cine Ah, pero tú estás vivo Espera, anda No, no, no Voy a ver el Joker Sí, pero y si luego Abren el server Cuando estoy en el cine No, no mire Es el Joker Dicen que es malaza Ya la vi No doors Mírate este ¿Sabes cuál tienes que vierte? ¿Sudor? La sustancia La sustancia, mírate O la de robot salvaje El Esmen, o a mí te envíate El Esmen En su video Aún no está el server No, 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 no lo he visto No lo he visto ¿Qué tema, qué tema, qué tema, qué tema, qué tema, qué tema? El drag queen Drag queens ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿O no? No Me gusta drag queen El LGTB El LGTB Juegos Juegos Juegos, games, games Juegos Video games Video games P***, tan amplio que no se... Yo me quedo así, ¿no? Pero soy micro Juegos 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 ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay un montón de juegos clásicos, eh? No, no hay, no, gente ¿Hay un huevo? ¿Hay un huevo? ¿Hay un huevo? ¿Qué? ¿A ver? ¿Qué juego puede ser, muchachos? ¿Doors? No, pero para hacer ahorita, antes de Robot salvaje Si está gotinó como el hoyo, dos is dead ¿En serio? Mario Jenny's mod Oye, ¿hay que ser a Jenny's? Espérate, espérate, espérate Si lo busco y me sale una hueva Jenny's mod ¿Hay que ser a Jenny? ¿Hay que ser a Jenny? ¿Hay que ser a Jenny? Ya, go, go Jenny, go Jenny Jenny's mod Ya, a ver, veo los rosaditos Tenemos que hacerlo rosaditos Rosadita A ver Así Manodores o los juegos de terror que jugaste con el Craft XD Ya, pero que somos cinco Somos muchos, creo que tienen que esperar Que se vayan algunos cuantos más Pero ¿cómo hago? Quiero un top Este es top A ver, color Un violeta medio No sé, un poquito oscuro Acá, pero más oscuro, puede ser Ahí estamos Cara de añá Le voy a poner una cara de añá Y un pelito goti Se le puede poner un arroz Un pelo Una florcita en la cabeza A ver ¿Cómo vamos con el pelo? Así como cuadradito Bueno, cuadrado no vamos a ver, ¿no? Algo así puede ser Pero Más oscuro el pelo Blanc marrón No sé yo, ¿ah? Uh, no se parece en nada ¿Cómo carajo me saco marrón de acá? De aquí, ¿no? A ver Uh, otro ¿Este? No, este no, ¿no? Puta, ¿y ahora? Pelo, 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 pelo Paleta Uy, me botaron ¿Qué mierda? Ya, después le cambio el pelo Espera A ver, primero femenino Voy a poner añá ¿Cuál es el más añá que existe? Añá Creo que este puede ser Medio palteado Ya, este de momento Este de momento Ok Después vamos a poner la florcita La florcita Ah, pero bueno Ojo La flor, pero Morada tiene que ser, ¿verdad? Morada Un poquito más oscuro Oye, pues el color de esto Al final lo voy a terminar cambiando, creo Es como más oscuro, creo, incluso Son más morados Ahí está, ahí está Más o menos Ya, ahora un pantalón Que esté bien pegadito Full pegado Este puede ser No, tiene que ser pantalón Porque te falta, pues no Tienes un pantalón bien putón Y unas tabas de chill Pero voy a ponerle sus Tabitas así No, para, para, para Blanco, 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 blanco Acá está jeans, pues Este de aquí, por ejemplo Vamos a quitarle este Ahí ¿Qué pasó? Uy, no me deja quitarle ¿Por qué? Uy, se me huyó No, no me digas Ahí está Vale Esto tiene que ser negro Genis Mod Genis Mod La bienísima Genis Mod Más o menos Es lo que te voy a hacer Ah, aquí está Es lo que estoy tratando Tratando La vaina es como le pongo esto A ver Eh ¿Qué más le faltaría? ¿Alguna que otra? ¿Alguna que otra? ¿Alguna que otra? ¿Alguna que otra asesorio? Considero yo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuidado No se va a entender No se va a entender, gente Ah Es que no hay nada más que tenga La verdad, ¿no? Puta, ¿qué es esto? Yo sin día jugando Yerismo ¿Qué es eso, weón? Más tetas No, pues eso No sé lo que controle Creo yo Queda un minuto ¿Qué hago? Es que creo que Creo que si le pongo más cosas Sería más Más raro, creo Más complicado que entienda Que es Jenny's Mod ¿Cámbiale el pelo Por uno que le llegue a los hombros? ¿A los hombros? ¿Estás haciendo a mi novia Jenny's Mods? A ver, un momento Una que le llegue a los hombros Este Pero marroncito, ¿no? A ver Uy, para, 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 para Este no La cagué, gente, creo Puta, la cagué Un segundo, un segundo Un segundo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Es que es el pelo El pelo más claro ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Es muy largo el pelo ¿Cómo va para cortárselo? Ya la tenía, Zoe Puta, era este, huevón Puta, la cagué Puta madre Me dijo Atentos Intente hacer a la princesa de mayo ¿Quién es Zoe? Ah, es CJ Sí, muchachos De GTA No, es CJ Tiene que ganar, tiene que ganar Sí, sí Grande foto, grande foto Sí, CJ No, sí, sí Tiene que ganar, tiene que ganar Soy Peach Yo también quería ser Peach Está muy difícil Estaba muy difícil La corona, la corona, miren Sí, ya, cuatro por tu corona Porque yo ni encontré corona The beach Digo, the beach Ey, 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 what? Soy de corona de bajo presupuesto La princesa de Yo intenté ser Kratos Estuvo muy difícil Kratos con bolso Kratos con bolso Y con pantalón Kratos inclusivo Kratos inclusivo Kratos, Kratos, God of War Oh Nada que ver Pish, mi Pish Está bien difícil Pish, está bien difícil Anthony Graf ¿Qué es eso? Pish Pish, pues Mejor el de Suaren, la verdad No, está bien difícil Me faltó tiempo Me faltó plata Sí, 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 sí Faltó Faltó Complicado Faltó presupuesto Me faltó plata, gente Gente, ¿quién es? Oye, antes me sacó de una Genismod 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 Oh, no, es D.Va 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 Oh, está de Overwatch D.Va de Overwatch Eh, D.Va Oye, sí le salió La verdad que le salió bien, eh Sí, sí, sí Está bien Sí, la saqué de una La saqué de una Hey, Gen, dice mi chat Más un paro Los ganadores son Y yo Ok, segundo Caram Está bien, está bien Está bien, está bien CJ, segundo Gente, a ver, por ser por la voz con Genismod Este le va a perder, gente Porque no No sé elegir No sé elegir No sé elegir Va, la última ¿Tienen temática? A ver ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No sé ¿Cómo dejo de moverme? A ver, una temática Una temática Eh, películas Paqueras O de esponja O de esponja No digas nada más Yo voy a hacer a Calamardo Estaría bueno Oh, Spongebob Ok, Spongebob Eh, Sylvie Ya, ya, Spongebob What? ¿Cómo de mierda va a hacer eso? Lo dije de Drummond No, 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 pero sí Puede quedar divertido Puede quedar divertido Puede quedar divertido Está Calamardo Bob Hay varios, eh Sí se puede, sí se puede Princess Disney Podría ser también eso Ya sé que va a hacer ya Voy a hacer, gente Miren Don Cangrejo Uy Subo Don Cangrejo sexy Ubu ¿Qué es eso, huevón? Esta perraza A Patricio Mano igualito a ti, ese on A ver, Patricio Patricio sexy Ya, voy a hacerlo, voy a hacerlo con O hago a ella ¿Cómo se llamaba? Es la prima de Patricio, creo, ¿no? Es la prima de Patricio, era Calamardo guapo Oye, Calamardo guapo no es mala, eh Creo que todos van a ser Calamardo guapo igualmente Calamardo guapo ¿Qué es eso? No puede ser tan guapo ¿Qué es eso? No puede ser tan guapo ¿Calamardo guapo entonces a Patricio, gente? No, ya, ya, ya Voy a ser Calamardo porque ya Antes le está haciendo Digo, aquí lo está haciendo Patricio ya Ok, pero necesito hacer color Calamardo ¿Color Calamardo cuál es? ¡Plankton! ¡Plankton! No, pues Plankton no, no ¿No hay más colores? Ah, la verdad que es esto No, no, no No, pues es el máximo que Hay un poquito más Un poquito más claro diría yo Algo así Más, más, más marino Más marino Un poquito más marino el color Bueno, se entiende No, muy, muy, muy Tiene que ser más o más oscuro, ¿no? Puta y así nomás ya fue Es verde agua ¿Cuál verde agua, huevón? ¿No ven que es así? Es verde agua Puta, no se pasen A ver Hasta que me hacen perder tiempo acá Verde ¿Cómo chicha va a ser verde? San cojudos Este color es Bueno, que se entienda Si no después lo arreglo Y es que con la luz se ve medio raro igual Daltónico Es verde agua Huevón, es Cian Ya, pero Cian es azul con verde Igual de Ciego Town, huevo, que es lo mismo A ver Este color es un color Medio marroncito Pero tiene que estar mamado, pues Eh, un poquito más oscuro Más o menos por aquí Diría yo Ya perdiste 3 minutos XD Sí, huevón A ver, acá Vamos a poner la cara más Mamada que tenga Daltónico De verdad Gente A ver, un segundo, eh ¿Cómo es la cara más guapa? Este de aquí Calamardo guapo Este, 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 este Vale, vale ¡Se, Patricio! ¿Y cómo le cambio ahora? WTF, hay una sirena, huevón Necesito un... ¿Cómo es? Necesito ahora un... Un cinturón Necesito un cinturón Este, por ejemplo Que sea... De hecho, necesito que mi ropa interior sea negra ¿Cómo hago para que mi ropa interior? No, no puedo cambiar mi ropa interior De que sea otro color Un short más pegado en todo caso Un short chiquitito Este short Sería El mismo color que el marrón este No, no Puta, ¿cómo hago para encontrar el mismo color? Calamardo guapo Yo creo que lo voy a quitar esto, eh Así queda mejor, huevón La verdad Así queda mejor Tanananana Copy el código del polo Nah, pero da igual, igual Le parece pitufo Ya, me dicen que lo haga más azul ¿Qué más le pongo? Pelo en el pecho no puedo Celeste con verde Mirá, acá está En humano El sol A ver Rueda de color Entonces vamos a ponerlo más por acá, dicen Ah, este color se parece más Este color se parece más Sí, 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 sí Es más marino Este es más calamardo Más calamardo Más calamardo Vale, 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 vale Ok, ok, ok ¿Qué más falta? ¿Qué más falta, gente? Calamardo guapo Calamardo guapo Claro, no puedo cambiar de ropa interior, ¿no? Otras piernas ¿Cómo que otras piernas? Ah, un par de piernas más extras, ¿no? Joyas Joyas Pero es que calamardo es tan guapo que no necesita joyas realmente Ja El patricio Es tan guapo que no necesita joyas De hecho, bueno, no sé por qué tiene, de hecho, cinturón Sidi tiene pantalón, huevón Eh... Acesorios Clarinete Uh, para, no habrá un clarinete por ahí Un clarinete o algo así Un clarinete sería God No sé si habrá por acá Eh, 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 eh Un celular, no Un clarinete, 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 clarinete No, es que no habrá un clarinete en la vida, pues En la vida habrá un clarinete, huevón Sí hay Ni cagando, mentiroso, no hay, huevón ¿Dónde hay? Clarinete Eh, un micrófono, o no Muy puto No, 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 no Queda, 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 queda Es que nada más creo, eh Porque si no, después pierda medio aquí en la... Ahí en la... En la zona VIP, ay, ya Pero, ¿cuándo cuesta esta huevada? Encima así que lo compro No se vale porque tú compraste Puto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya perdí creo A ver A ver Ya que ya perdí Qué mierda, pensé que estaba en el nudo It's Patricio Patric Patricia 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 It's Patric Bueno, bueno Bueno Es verdadero a nada Buena cara Buena cara, buena cara A ver Es lo mejor que puede hacer, la verdad Ahí va Larry, ahí va Larry ¡Larry! 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 ¡Qué macizo! ¡Qué macizo! ¡Qué macizo! ¡Qué macizo! ¡Qué macizo! Si no me decían ni enterado, wey Usted es muy, muy saturado su color, eh O sea, si es, es un malangusto Se ha quemado Aquino racista ¿Es el Patricio? El papá de Patricio O sea, es de Patricio En ese caso El abuelo de Patricio El abuelo de Patricio Ajá El abuelo de Patricio El abuelo de Patricio ¡Mi Patricio es! Está bien, está bien Se viene Se viene Se viene Se viene Don Cangrejo Orni Se viene Don Cangrejo Orni Don Cangreja Pero bueno Don Conejo Don Conejo Muy bueno Está bien Está bien Está bien Ah, claro, bueno Uy, es verdad No me cago, wey Don Coneja La hizo bien, la hizo bien Me cago Muy creativo Calamardo guapo Guapo Yo creo que este gana Alá, este esta bueno Calamardo guapo Posa carajo, posa Yuhuu Me encanta Está muy bueno ese ¿Qué es eso? Arenita Pero bueno, Arenita, si no te conocía Arenita, no te dije Ni modo En tu casa Ya ganó Arenita Arenita Ay, me olvidé de votar Estaba viendo Arenita Con una mano no puede Pero bueno, gané No puede ser, justo la última Muy buena, muy buena Calamardo guapo Gente, la primera es que van a inhibir La verdad que en inglés se llama Sandy Es que es San Diego Qué buena, morebe Calamardo guapo Me faltó hacerle su boquita nada más Pero no podía, gente Me cobraron Calamardo guapo Estoy muy divertida esta ronda Sandy Ah, claro Porque Sandy es arena Gente, ya entramos Ya abrieron los servers Ah, pet desafío Ah, ya vieron El server está abierto Ah, sí, sí ¿Dicen? Sí, 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 ya está Acaba de poner Ale en el Discord A no ser que nos engañe Ale Hola a todos Hemos creado un servidor secundario Para poder jugar en este momento Ya está abierto Y pueden entrar cuando quieran Es importante recalcar Ah, ok Dicen que puede haber fallos ¿Está reí de fallos? Ok Puede haber fallos Ok, Darick Explica tu Te van a dar literal una cuchara A tu inventario Ah, ya Aquí el lío que se la de Tienen que dárselo a alguien Gracias ¿Quién va a dar tu alma? Yo doy el alma por Darick Micta le iba a dar en realidad Yo hablé con Micta Para que la dé Micta va a dar su alma Entro Y se la puede Ah, porque se la den a Micta Micta Que se la den a Micta Es lo mismo que te revivieran Chicos, hay que ¿Quién va a entrar? El que entre primero Puede matar al Warden No entren todos de golpe Ah, yo estoy primero Ah, ya voy Alex, mataste Mata a los zombies, Alex ¿A los zombies? De la granja, claro Qué loco de su alma, X-D Ah, ok, ahorita O si no sabes Si no desconectes Pero no vayas a base Si no Aquí vamos Pero ponte Ponte a un lugar Donde no te puede dar 15 bloques Estás a 15 bloques De distancia No te puede dar Era 21, ¿no? 24 No, no, no Era 21 Era 21, sí, 21 ¿Cuál 21? A ver, vamos a ver Pero No te confío No, ya, ya spawneó Ya spawneó el mierda Pues Maten al Sonic Porque se van a seguir generando Y hay que luego matar al Warden No, man Todos los ganancias Todos los Warden Pero escucha, Swaring Si estás ahí Te detecto Pues desconectate Y que lo haga uno Que lo haga uno No sé, no está, güey, va Puede alcanzar el grito supersónico La pregunta que mucho se hace ¿A partir de cuántos bloques Nos puede alcanzar El grito supersónico del Warden? En la etapa número 1 Tenemos 9 bloques Invocamos un Warden Nos ponemos en modo de supervivencia Y ahí nos salió Estamos a 9 bloques Desde donde está él 10 contando el que le pusimos de restricción Carga el ataque Y nos mata Para la segunda etapa Estamos en un total de 13 bloques Contando el primero de allá Ahí ya nos salió A 13 bloques nos detecta Carga el ataque Nos volvió a matar desde aquí Tercer intento Estamos a 15 bloques de él Nos ponemos en survival Hacemos que nos detecte A 15 bloques ya ni siquiera lo podemos ver Pero vamos a intentar hacer algo de ruido Como ven, a 15 bloques Ya no nos detecta Nos acercamos a 14 bloques Y al parecer a 14 sí nos está detectando Bueno, después de estar saltando aquí un rato Nos damos cuenta que a 14 bloques Nos detecta Pero no nos puede atacar Vamos a probar a 13 bloques De aquí Ah, 13 bloques Ya es puro nube en el chat Puro nube Estamos sonando Ahora lo cambiaron Ah, si lo cambiaron Bueno, pero cuando salieron Era 15, gente ¿Quién está adentro, gente? ¿Se puede entrar? Yo ahorita apenas puedo iniciar Eh, ¿cómo estamos jugando? 21 bloques para arriba Dime que vas a...